a ver a ver dani qué haces con esa lisa dani ahí estás agarrando ahí voy a ver a ver ahí vamos pesca de lisas en el puerto ahí viene dani con otra está lleno de lisas miren como lo siguen el cartumen atrás a dani doblete una sola bueno son lisas chiquitas ahora les voy a mostrar todo lo que estamos haciendo bueno vamos a encarnar con lombriz ahí trajo dani un par de lombrices vamos a encarnar un pedacito norma con un pedacito con una una la cortamos en cuatro y le vamos a poner un pedacito a cada a cada anzuelo bueno primer tiro ahí voy hay que ver siempre el cardumen recuerden ahí adelante hay un cardumen y hay que empezar a moverles vamos estoy fuera del cardumen a ver si hay algún otro cardumen guarda como si hay algún otro cardumen y y y y y y Ahí se fueron a tu línea, Dani. Ahí se fueron a la línea de Dani. Están con boya naranja, mirá. Le están dando bola a la boya naranja. Mirá, 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 mirá. Sí, sí, están todas ahí adelante. Miren lo que es. Es impresionante. En la boya de Dani. Le están sacudiendo la naranja. Uy, la raza. Me re piquen. Saltan las grandosas, viste? A mí no me dan bola. Las que saltan no pican. Son las que están en cardumen. Las que van a picar. Están con una cara y callos. Sí, sí, están abajo mi boya. Están abajo mi boya. A ver si atacan. Ahí me atacaron. A la boya de atrás. Ahí me atacaron a la boya de atrás. Tengo un par abajo de la boya. Ahora, ahora no han picado. Ahí, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Le dan al puntero. Al puntero le dan. A Dani con otra. Ahí está, a full al hombre. Oh, se salió. Venía Dani con una, se salió. A ver, vamos con un doblete. Ahí vamos con un doblete. Ahí está, ahí está, ahí está. Arriba ese doblete. Ahí está, arrancamos con todo. Arrancamos con un doblete. Ahí está. Una por acá y otra por allá. Espectacular. A ver, a ver, a ver, ahí vamos con una. Ahí vamos con otra. Ahí vamos con otra. Espectacular. Mirá, mirá, mirá cómo te sigue la línea. Mirá cómo sigue la línea. Mirá, 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 mirá. Ahí viene Dani también. Ahí vamos. Arriba esa lisa. Espectacular, ahí va Dani. Arriba esa lisa también. Ahí estamos. Bueno, vamos. A ver, a ver, ahí viene. Se me sueltan, son muy chiquitas. Ahí viene una. Arriba esa lisa. Ahí está. Bueno, gente. Desde ya les voy a decir. Esto no se puede comer. Los pescados que pequen en este lugar del puerto. Estamos dentro del puerto Mar del Plata. No comerlos. No se pueden consumir. Esto es todo para carnada. Nada más que para carnada. No consumir estos peces porque están todos contaminados. Mucha contaminación en este lugar. El mismo combustible de los barcos. Que ven todos de ahí. Eso. Acá es toda zona de barco. Y está el agua toda llena de combustible. Así que esto es todo para carnada. Ahí va Dani. Ahí va Dani. Se le salió. Bueno. Es una pesca difícil. Una vez que se clavan. Se pueden soltar en el camino. A tener en cuenta. Ahí veo el cardumen. Lo que hago es paso. Tiro el cardumen atrás del cardumen. Y después me adelanto un poquito y me pongo arriba del cardumen. Ahí están. Ahí están. Ahí ya están abajo de mi línea. Abajo de la mía también. Ahí están abajo de mi línea. Entonces lo que hago es que le muevo un poquito. Ya se fueron de abajo de mi línea. Se pasaron. ¿Viene Dani con una? Ahí viene Dani con una. Ah. Se le están. Dele soltar. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Bueno. Estoy dele clavar y se me sueltan. Bajonazo. Las pincho y se sueltan. Pero están picando. Hoy están súper activas. Pican. Ahí están de nuevo abajo de mi línea. Ahí están de nuevo abajo de mi línea. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si puedo agarrarla. Ahí me están picoteando. Ay. Se fue. Se soltó. Vamos de nuevo. Estoy. 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 어디. Se me quedó ahí. Se me quedó ahí. Es grande esta. Ah. Ah. Esta más grandecita. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta. De esta. Queríamos de este tamaño. Ay. Hay una linda, ah. Bien, bien, bien. Bien. Después me la voy a, me voy a filmar de frente. pero linda esta es muy linda está espectacular a ver ahí vamos con otro doblete enojadísima ahí vamos espectacular tremenda tarde de pesca gracias a Dani que me llamó me dijo veniste que está en la esliza ahí vamos con ese doblete ahí está otro doblete más no 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 espectácula a pura pesca de erizadas bueno que tener en cuenta les voy a decir tienen un pinchito arriba arriba tienen un pinche ahí arriba así que tengan en cuenta eso no pincharse ahí vamos ahí vamos con otra ahí está ahí está espectacular están a full eh ahí vamos con otra más están llenos de este lado están todas de este lado están todas igual bajan se fondean y después vuelven a subir ahí vamos otra más tremendo día de pesca a ver a ver ahí vamos con otro tremendo caí nomás me explotó el anzuelo venían dos una se soltó ahí vamos con otra otra linda vamos uh perdón bueno ahí vamos con otra otra de las lindas ahí estamos ahí estamos la puede agarrar tener mucho cuidado ahí está espectacular ahí está ahí está se enojó se enojó la chiquitita ahí va ahí está bueno ya tremendo día de lisas en el puerto impresionante viento del norte noreste ya les dije todos los vientos norte oeste para venir a pescar hacer esta pesquita están espectaculares vamos ahí está ahí está ahí vamos con otra ahí vamos espectacular esa seguimos están un poquito más grandecita un poquito mejor ahí vamos otra más bueno apura lisa tremendo vamos ahí va Dani bien Dani con otra más ahí tengo un cardumen abajo de la línea a ver si lo puedo hacer picar a ver si pica vamos ahí se agarra el pique completo ahí está picando ahí lo está picando y ahí se pinchó ahí está ahí está ahí vamos con otra esa linda 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 esta ufu que enojó esta está linda guardan y guardan y con la taza esa ahí está mucho más linda espectacular esa 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 este tamaño sí espectacular vamos bien de la boquita esperando cuando se tiran ahí cañazo y clavarlas de nuevo acabo de tirar ahí está están abajo de la línea vamos a ver a ver si podemos picar de nuevo ahí ya me están toqueteando ahí me están toqueteando siempre esperar que tironee un poquito cuando tironea cañar se me está viniendo mucho la línea para adelante se me está viniendo la línea para adelante voy a tener que volver a tirar sí ahí se fueron se me vino muy para adelante muy para el lado del cañón vamos con el tiro completo visualizar primero dónde está el cardumen lo tengo ahí adelante así que le voy a tirar de nuevo ese mismo cardumen le tiro ahí al cardumen ahí ahora lo pasé y lo que hago es ponerme arriba ahí me puse arriba vamos a ver si me siguen bueno se fueron se fondearon ahora vamos a buscar otro cardumen y le vamos a seguir tirando yo me caí al costado a ver a ver ahí viene Dani vamos con otra arriba ahí vamos con otra ahí vamos con otra las demás la siguen un rato ahí está vamos seguimos a full estas son más chiquititas hay que buscar el cardumen un poco más grande y tirarle al cardumen un poco más grande no es enana enana pero es chiquita ahí va ahí vamos te estás arandeando ya esa lisa ahí vamos acabo de caer se me soltó que lo parió bueno así van a errar unos cuantos piques tirar piques y sé que suelten vamos se pinchó una y salió rajando me espantó las demás bueno ahí ya pasé el cardumen recomendación si ya no está el cardumen sacar y volver a tirarle arriba el cardumen lo tengo ahí adelante vamos a caerle de nuevo va completito ahí adelante ahí donde caí ahí está el cardumen ahí vamos vamos a ver a ver si pican ahí ya están abajo de mi boya ya andan abajo de la boya ya saqué como 15 ahí viene otra ahí estamos ahí estamos ahí estamos esta es linda esta es más linda vamos 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 mira cómo siguen al puntero si le pongo un anzuelo al puntero le pongo un anzuelo al puntero estoy espectacular ahí vamos ahí estamos linda esta otra linda si si esta otra de las lindas una lisa bueno otra de las lindas gente espectacular ahí va ahí vamos con otra esa se enojó ahí está ahí está ahí está vamos con otra más arriba esa lisa ahí yo no tengo colorante ahí vamos con otra ahí está ahí está seguimos vamos tremenda pesca hoy tremendo día de fe espectacular hay otra más les voy a mostrar el equipo estoy con un shimano 3000 tanza multifilamento 030 la línea bollita verde bollita blanca una bolla verde una blanca acá arriba al lado de la boya el esmerillón que ese es el que va directamente a la tanza que viene del rin anzuelo 30 o 03 mejor dicho porque es de pejarrey miren lo que le pongo de lombriz ese pedacito de lombriz bueno eso es como estamos pescando después tiene unos 50 centímetros una bollita blanca más chiquita que la verde la verde son más grandes las blancas son más chicas otro anzuelito con otro pedacito de lombriz no sé si ven ahí cómo queda baja otros 50 centímetros otra bollita más una brazoladita de 10 centímetros con otro anzuelo 03 otra lombrizita un pedacito de lombriz de ahí baja a otra bollita bueno tiene 5 bollas en total 5 anzuelos todas con anzuelo 03 y con un pedacito de lombriz así es como la estuvimos pescando un puntero este es de 60 gramos para llegar a tener más distancia mayormente se pescan con el viento de frente así que se complica el lance ahora se fondearon ya no las no las vemos así que bueno vamos a aprovechar a tomar unos mates se puso el viento bien bien de frente noreste se cruzó se puso más rugoso no se ve tanto el el cardumen si la llegamos a encontrar de nuevo vamos a seguir tirando si no les voy a mostrar pescona esto fue no sé un ratito nomás miren impresionante todas medianitas alguna chiquitita y alguna un poco más grande como esta miren lo que es ahora después voy a filmar de frente más grande que mi zapatito no hubo gigante gigante pero si varias de estas grandotas miren son mucho más lindas miren lo que es son ya son lisas de un buen porte recuerden no consumir estas lisas estas son para carnada todo para carnada miren miren que linda lisa esta también agarre como unas 4 o 5 de tamaño linda muy linda miren lo que es miren mi pie compare ya son unas lisas más lindas bueno ahora después se las voy a filmar todas juntas espectacular pescon dentro del puerto esta pesca se da muy de vez en cuando hay que ir pasando y ir fijándose si están cuando está mayormente este viento temperaturas altas ahí es donde se tienen que ir fijando mirando mirando y en algún momento las vemos cuando las vemos las pescamos si no las vemos no las vamos a pescar tremendo pescamos de lisas miren lo que es ahora ahí aparecieron de nuevo les voy a hacer unos tiritos más si no esto fue en un ratitito ratitito de nada fue una lisa atrás de la otra tremendo espectacular se me soltó venía a ver a ver a ver ahí viene Dami ahí viene Dami ahí viene Dami con una vamos ahí está ahí está ahí está arriba esa lisa ahí les pasé por arriba yo me estaban picoteando bueno volvieron segundo tiempo segundo tiempo vamos a ver vamos segundo tiempo ahí están ahí estoy abajo a ver a ver si puedo a ver a ver a ver ahí me picoteo una ¿qué? vamos no les pasé por abajo no le gana la lombriz ¿qué pasó? no quieren el hombre ahora espectacular a línea a línea a línea a línea a línea espectacular ahí viene ahí viene dos no una la sigue mira la siguió arriba esa lisa está linda está linda está linda ahí están ahí está ahí está ahí está segundo tiempo ahí está en el segundo tiempo linda mira que lisa linda lisa espectacular muy linda lisa vamos a ver a ver a ver ahí viene Dami con otra más vamos ahí se viene otra más mientras yo estoy encarnando vamos a ver Dami a ver arriba salida vamos Dami vení vení acá vení acá con lombriz de plástico nada de chupú nada de chupú lombriz de plástico miren lo que es esto lombriz de plástico la tuya viene a ver a ver ahí viene Dami sí estamos hasta las manos estamos hasta las manos y bueno voy a tener que voy a sacar primero dejar al pescado bueno ahí no habíamos enganchado con Dami ahí está la lisa que sacó Dami no agarrala bien agarrala de la boquita así eso así salí entera me estoy un día más flaquito eso está difícil miren muy muy linda lisa bien Dami espectacular a ver a ver a ver a ver ahí viene Dami con otra más miren nublado no nos deja ni ver lindo 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 vamos 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 Dami vamos Dami bueno están ahí todavía tiramos para ver si estaban y las agarramos justito ahí va Dami a ver arriba esa lisa vamos agarre 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 ahora sí se nubló todo ya no se no se deja ver absolutamente nada pesco de lisas dentro del puerto tremenda pesca espectacular algunas de muy buen estas son lindas muy lindas las de acá algunas más chiquititas todo para carnada gente espectacular se da muy de vez en cuando muy poquitas veces esta pesca cuando uno puede pescarlas es el momento de aprovechar tremenda pesca pesca de lisas dentro del puerto espectacular si te gustó deja me gusta deja un comentario suscríbete al canal compartí con tus amigos lombriz estuvo la lombriz intratable la lombriz intratable la liñita que les mostré la pueden conseguir en buena pesca carnada la lombriz no hay con que darle lo mejor que he probado hasta ahora para la pesca de lisas no te olvides de dejarle me gusta a los videos si le dejas me gusta eso hace que youtube me siga compartiendo que más gente siga conociendo el canal me ayudas un montón no cuesta nada es darle un click a la manito para arriba que está al bajo de los videos así que bueno si te copas me ayudas un montón y no cuesta nada gracias chau se va a escuchar de la otra playa anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como suscribirte al canal chau chau chau